¡Ah! ¡Mira lo que te da! Hola, mi abocatito. ¿Qué tal me digas? ¿Qué tú haces aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo se te ocurrió venir aquí? Es agarrarle, hermano, esto. Me contaré que vengo aquí hasta aquí, nada más para verte. ¿Cómo me has encontrado? ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me toques. ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué ya no quieres a tu papito? Dime. ¿O es que el blanquito ese te da lo que a ti te gusta? ¿A que no? ¿Qué bien están los niños, coño? ¿Cuándo llegaste a Santo Domingo? ¿Qué pasa, mamita? Si mamá que los estaba saludando así nada más y ya. No pídate que no va a pasar nada, ¿vale? Tranquila. Estoy con mi primo, ¿ok? Me ha dicho que no me lo de casarme. ¿Ah, sí? Ay, sí, pero es que yo primero quería mirar todo esto. A ver si me cuadra, entonces después de si me caso o no me caso. Eso está muy bien si eres blanca y la policía no te para por la calle, mi vida. Yo tuve cuatro años en boca con los papeles. Y ya tenía el permiso de residencia y lo perdí. Porque en el trabajo no me hicieron la seguridad social. Y no hacen nada más que pedirte un papel y luego el otro. Y cuando te vas, no sabes si te van a poner el problema para volver a entrar otra vez. Por eso te digo, si te quieres quedar aquí, es el mejor que resuelva eso. A ver. Ven acá, aquí está un salón de una de mí. Sí, pero ni lo sueñes. Son muy tacaños. ¿De verdad? Tacaños y sucios. Ay, pues mira, que cuando nosotros nos conocemos y él iba a verme a cobrar totalmente diferente. Cuando él me iba a ver, nosotros nos íbamos para la playa. Cuando veníamos de la playa, Palacio de la Salta, Comodoro, la mesón. De todo. Ay, espera un momentico porque traigo. Mira. Pero si no, ¿cómo? Pero si no son para ti, querida. Son para ese amigo tuyo. Si lo vende, ¿puedes sacar algún dinerito? Yo no puedo coger eso. Muchas gracias, pero no puedo. ¿Y la plata que te pides, se la vas a pedir al gallego? No lo sé. Pero no seas tonta, Patricia. Yo lo traje para una necesidad y tú necesitas plata. Así que se lo manda y le dice de que no, te jodas más. ¿Está bien? Muchas gracias. Nada. Bobita. Venga, siéndate. Y dame la mano. Cuéntame, ¿y cómo es la gente en Madrid? Porque en la tele se ve lo más bien. Lindo sí es, y grandísimo. Pero yo no salía mucho. ¿Y ganabas mucho? No, no sé nada bien para todo el trabajo que es. Desde las 7 de la mañana, ¿qué pone a hacer desayuno? Hasta las 12 o la 1 de la noche. Si vas a trabajar en una casa de familia, es mejor lo externo. Ven acá. ¿Y cómo es la gente? No sé, ¿a dónde van por las noches? Hay buenas discos. ¿Por qué no le hiciste sacarme lo que te llevo un fin de semana? Ah, pero tú estás loca, ¿no? Tú no ves que sombra nada más que piensen poner ladrillos. Oye, ven acá. Y porque esta tarde no nos vamos yo para la noche. Yo no puedo, mi amor. Tengo un montón de trabajo por hacer. Ay, pero tú no me digas a mí que te vas a poner igual que ellos, ¿no?